¡Hola, hola, hola! ¡Muy buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por allá al otro lado del charco? Muy buenos días a toda América Latina. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Aquí, como siempre, les habla Rafa Galán, del equipo comercial de Viajes Surland. Una semana más, una webinar más, una formación online más. Pero hoy vamos a, realmente, a tener una, creo que bastante interesante formación porque vamos a hablar de uno de los destinos que más de moda están dentro de toda nuestra programación en el manual de Lejano Oriente y otras culturas. Lo que os quiero decir primero es que ya tenemos en la web surland.com, tenemos ya una pestaña en la que podéis consultar los manuales 2025-2026, que en estos días, lógicamente, nos estáis preguntando oye, Rafa, Tomás, José Luis, todo el equipo comercial, ¿cuándo lanzáis los nuevos manuales? Pues ya los estamos ya subiendo a la página web. O sea, que vais a ver en la página web una pestaña que es Poyetos 2025-2026 y ahí la estamos actualizando y ya subiendo toda la programación. De hecho, el itinerario del que vamos a hablar hoy, el de la India, India sagrada con extensión a Katmandu, lo podéis ya encontrar en esa pestaña de Poyetos 2025-2026 dentro de la pestaña India, lógicamente que es donde tenemos todos los itinerarios. Os lo voy a compartir aquí a través del chat para que lo vayáis siguiendo conmigo y, como os digo, ya lo estamos publicando todo en la página web. Y no olvidéis que tenéis ahora mismo dos campañas vigentes, dos campañas vigentes. El Outlet Europa para temporada baja, que son ventas hasta el 30 de noviembre, con lo cual hoy estamos a día 20, con lo cual tenéis aún 10 días para vender estos itinerarios de temporada baja. Echar un vistazo en la web, Outlet Europa, son salidas en muchos itinerarios para temporada baja en Europa. Y tenéis la campaña de venta anticipada para Europa también, no lo olvidéis, hasta el 15 de diciembre. O sea, que tenéis las dos campañas vigentes, Outlet para temporada baja y temporada 25-26 con valores 2024. Así que estar atentos, dar un vistazo en la web si tenéis cualquier duda, porque ahí tenemos publicadas las dos promociones que están 100% vigentes hoy en día. Así que atentos para ofrecer a vuestros pasajeros. Vamos allá, vamos a hablar de India. Os voy a compartir el itinerario del que vamos a hablar. Como os digo, ya estas son fechas 2025-26. O sea que ahí ya lo tenéis a disposición. Os lo pongo ahí a través del chat para que lo vayáis siguiendo conmigo. El India Sagrada con extensión a Kathmandú. Lógicamente es un itinerario dentro de nuestra programación Lejano Oriente y otras culturas. Ya sabéis que operamos con proveedores locales y realmente es un destino muy de moda y es un destino en el que cada vez nos están demandando más. Bueno, vamos a comenzar. Ya sabéis, Sublan, una empresa que nació en 1983. Bueno, yo creo que no hace falta ya ni hablar prácticamente de la empresa. Estamos en casa, siempre intentando dar un buen servicio, un servicio de óptima calidad coste-beneficio para que el pasajero viaje con tranquilidad. Y como siempre digo, lógicamente no hablamos de un producto de lujo en el que vayamos a ir a hoteles 5 estrellas lujo, pero sí un producto bien ajustado, relación calidad-precio, bien atendido. Bueno, como siempre decimos, calidad ideal al mejor precio con un equipo que ya sabéis, es un equipo que responde rápido, un equipo que estamos siempre a total disposición. Tenemos mucho tiempo en la empresa que finalmente, Sublan, es una empresa pequeña, es una empresa familiar, una empresa independiente con los mismos socios desde que nació, con lo cual hoy en día es un valor añadido a la hora de ofrecer un producto de total confianza y de calidad, no con estos vaivenes que hay hoy en día en el mundo del turismo, unas empresas se venden, se compran, en fin, nosotros somos los mismos y creo que es hoy en día, como os digo, interesante para poder ofrecer una empresa de confianza, un producto de confianza como es el nuestro. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos en el itinerario que para el día de hoy, el India Sagrada, lo vamos a ver en este caso con la extensión a Katmandú para completar el itinerario completo. Como os decía, este itinerario está dentro del manual Lejano Oriente y otras culturas que, como os digo, ya tenéis en la web la pestaña 2526 donde estamos subiendo toda la programación de la temporada próxima, así que ya echar un vistazo a la web porque lo tenéis ahí a disposición. Bueno, India Sagrada con extensión a Katmandú. ¿Qué ciudades visitamos en este itinerario? Por supuesto, como siempre, ya sabéis que Sublan es una empresa 100% enfocada al pasajero latinoamericano, con lo cual está todo garantizado en español. No hace falta ni que lo diga porque el 100% de nuestro pasajero es vuestro pasajero. Somos especialistas y nuestro producto está pensado, creado, diseñado para vuestro pasajero de Latinoamérica. En este itinerario vamos a visitar Delhi, vamos a visitar Jaipur, vamos a visitar Agra, vamos a visitar... Bueno, aquí estamos viendo las ciudades en las que vamos a pernoctar, las que tienen noche. Delhi, Jaipur, Agra, Karujaro, Paranasi y después al final con la extensión a Katmandú. Estas son las más importantes de las que vamos a visitar. Lógicamente sabéis que India es un país con una extensión brutal. Lo que vamos a hacer en el webinar de hoy, para no hacerlo como hacemos siempre en el day by day, seguirlo haciendo, lo que vamos a centrarnos, como hemos hecho en las últimas, contar curiosidades, leyendas, que sean de interés y que sea un poquito diferente a hacer un day by day puro y duro que siempre suele ser más aburrido. Así que bueno, vamos a ver si es interesante. La verdad que todos los datos que hemos elaborado a nosotros nos han parecido muy interesantes. La India realmente, bueno, se puede hablar de una sinfonía de colores, de culturas, de contrastes. La India es, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, sabéis que es un lugar en el que es muy característico por los horores, el aroma de incienso, el brillo del oro. Siempre queda algo por descubrir, porque evidentemente es un país enorme, sería imposible visitar todo el país en un tilocuito como el nuestro de unos 10 días. Podemos ver picos nevados en el Himalaya, en las playas del sur. En fin, realmente la India no es que sea un país, no es que sea una nación, es que es un universo en sí mismo. Y es que la India tiene, hoy en día es el país más poblado del mundo, ya superó a China. Hace poco que salió la noticia, tiene más de 100.000 millones de habitantes, más de 1.000, perdón, más de 1.000 millones de habitantes, que es lo que tiene China. O sea, ha superado en población a China. Es un país vasto, diverso, con cientos de idiomas, de dialectos, mucha variedad de religiones, de tradiciones, de forma de vida. En un día prácticamente puedes pasar de los bazares caóticos de especias, con esos aries de colores, y también visitar un templo, vamos a visitar en el itinerario de hoy. Es un país complejo, un país rico, en cultura, en extensión, que realmente, pues también tenemos los templos de los maracás, cuando llegó la independencia de manos de Gandhi, la independencia antes era colonia inglesa. Y, bueno, la verdad que es un país muy hospitalario, porque es un país muy hospitalario, porque realmente allí la hospitalidad no es un gesto, sino es un principio de la vida. Os comparto aquí el itinerario para que lo vayáis siguiendo conmigo. No hay imágenes o vídeos. Yo creo que está todo el mundo viéndolo correctamente. Pues debe ser tu computador, Luis. Ahí lo tenéis. Y, claro, la India, hablar de la India, pues, como os digo, es una experiencia. Hay mucha gente que viaja, que le encanta, otra gente que viaja, no le gusta. Realmente es un país de sensaciones. Como decía el escritor Mark Twain, la India es el único país bajo el sol que es épica, exótica e incomprensible, porque la India tiene mil religiones y un solo Dios. Es una muy buena descripción del país. Bueno, nuestro itinerario comienza en la ciudad de Delhi, pero Delhi es el lugar donde tenemos que colocar el aéreo, pero no vamos a tener visita en esta primera estancia. La vamos a tener al final. El día uno es el día de llegada y luego al final sí que tendremos las visitas en Delhi, porque el itinerario que presentamos hoy, que es el India Sagrado con la extensión a Kathmandu, son doce noches incluyendo esta extensión al final. Vamos a, como os decía, desarrollar el itinerario por ciudades, las ciudades que pernoctamos, todas las visitas, todas las ciudades que se visitan, y vamos a indicar los lugares más importantes que siempre se visitan y hacer alguna curiosidad de cada uno de los lugares. Así que vamos allá. Como siempre, cualquier pregunta, estamos a disposición a través del día. Como os decía, el itinerario son nueve noches, lo que es el itinerario por hoy duro, más tres noches la extensión a Kathmandu. Por supuesto, guía, acompañante, siempre hablando español, eso no hay ninguna duda. Traslado de llegada y traslado de salida, en vehículo con aire acondicionado, muy importante en la India, por supuesto. El traslado de salida en Carullaro y los traslados en Baranasi, que ahí sí se realizan con chofer de guía de habla inglesa, esto es importante porque son ciudades en las que es más complicado. Los guías sí van a hacer en español, pero los transferistas aquí en Carullaro y en Baranasi son de habla inglesa. Esto es importante explicar al pasajero para que esté tranquilo y lo sepa de antemano. Guía acompañante, desde la llegada, guía acompañante en español, como os decía, desde la llegada en Delhi hasta la finalización en Agra. Y guías locales que vamos a tener en Orsa, en Carullaro y en Baranasi, todo en español. Incluye el ingenierario también el billete de tren porque el trayecto de Agra a Yansi lo hacemos en tren y está incluido, está en el vagón con aire acondicionado llamado Chercar, es el billete de tren que se incluye, el Chercar de Agra a Yansi. Tenemos el vuelo también incluido de Carullaro a Baranasi y Delhi. Importante, 15 kilos de equipaje en bodega y 7 de equipaje de mano. Esto es importantísimo explicarle al pasajero si compra un itinerario por India que los vuelos internos solo nos dejan embarcar equipaje de mano de 7 kilos y equipaje en bodega, equipaje facturado de 15 kilos. Esto sabemos que nuestros pasajeros siempre traen mucho equipaje, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es importante, claro, explicarlo para no tenerlo después por problema. Me estabais preguntando ahí por el trayecto de tren son unas tres horas más o menos, dos horas y media, tres horas, dependiendo un poquito, pero no pasa de las tres horas es el trayecto de ese de tren. ¿Se permite pagar el centro de equipaje? Sí, pero realmente no es muy recomendable porque va a ser bastante alto el precio. Entonces, es mejor informar, yo creo que lo ideal es decir al pasajero que no lleve más de 15 kilos para no tener problemas. Realmente estamos yendo a un país cálido, o sea que tampoco vamos a precisar ropa de abrigo, tampoco vamos a necesitar tanto equipaje. Bueno, seguimos con lo que incluye el circuito. Incluye en los vuelos Carullaro-Baranasi-Den, la ceremonia arti en el templo Birla en Jaipur, la subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada del fuerte Amber, después lo veremos, el autobús eléctrico desde el aparcamiento hasta la entrada de los monumentos de Patetur-Sikri y en el Taj Mahal, eso está incluido, el paseo Senrik Sao, que después lo vamos a ver, en Baranasi-Ideli, y el paseo en barco por el Ganges en Baranasi. También incluye la excursión a Sarna y por supuesto las entradas a todos los monumentos mencionados. Y también importante en la India, incluye dos botellas de agua mineral diarias por persona, que esto es importante en la India porque no es nada recomendable beber agua del grifo, siempre vamos a dar dos botellas de agua mineral por pasajero y el seguro de viaje. O sea que realmente estáis viendo que incluye muchísimas visitas, incluye mucho, con lo cual es un itinerario muy recomendable. Esto en la India. Después, si hacemos la extensión a Nepal, a Kathmandú, tenemos incluido en el precio el vuelo de Delhi a Kathmandú, lo mismo, 15 kilos en bodega, 7 equipajes de mano, tenemos tres noches de hotel en Kathmandú, en régimen de alojamiento y desayuno, entradas a los monumentos descritos, hay algunos que no están incluidos porque son templos o mezquitas que no permiten entrada a extranjeros, en ese caso el guía lo va a explicar, lógicamente, y asistencia en habla española, en los traslados, en los aeropuertos y en las visitas. También está incluido tasas turísticas y seguro de viaje. O sea, que realmente importante. Vuelvo a poneros aquí el itinerario para que todo esto que os he dicho que está incluido lo podéis vosotros mismos consultar. Incluso aquí está el web, lo podéis bajar, colocar el nombre, el logo de la agencia y enviar ya directo al pasajero. Pues como os digo, son ya salidas 2025-26. O sea, que realmente es un itinerario que incluye mucho. O sea, que es un itinerario muy recomendable para hacer. O sea, que no incluye tantas opcionales como bien dice ahí Gladys, tantas opcionales como puede ser en Europa. Realmente es un paquete muy completo y que vamos a poder disfrutar todos nuestros pasajeros. Aquí lo tenemos un poquito. Noches de itinerario. Dos en Delhi. Tenemos una en el comienzo y tenemos en el final. Vamos y venimos desde... Hacemos todo el itinerario circular y finalizamos en Delhi. Dos noches en Jaipur. Dos noches en Agra. Una en Kajuraho. Dos en Baranasi. Y las tres noches en Katmandú si hacemos la extensión. Y otras... Estas son las ciudades en las que pernoctamos. Luego vamos a visitar Sapura, Abaneri, Fatehpur-Sikri, Orsha, Suabajanubat y Patan. O sea, que realmente, como os digo, un itinerario muy interesante, muy completo. Este itinerario que completa un total de 13 días, 12 noches. O sea, que es un itinerario muy interesante con un precio bien ajustado. Estáis viendo ahí si seguís conmigo el Word, que son desde 2.250 dólares. O sea, que realmente merece la pena. No es un producto caro. Los hoteles son muy recomendables. Ahí en el Word podéis ver los que tenemos en categoría primera en categoría primera superior para que los tengáis ahí y todo lo que está incluido. O sea, que realmente son todo hoteles de 4 estrellas superior y de 5. O sea, que realmente buena hotelería, buenos servicios, todo en español. Un destino que funciona muy bien. Un destino totalmente recomendable y con un precio muy ajustado para todo lo que se ve. O sea, que realmente bien, bien interesante. Bueno, como os decía, al inicio llegamos en Delhi, pero la visita de Delhi la hacemos a la vuelta, la hacemos al final. Por eso hablamos ahora de Sapura y estamos viendo Sapura que tiene sobre todo el palacio de Sapura que es un tesoro oculto que está entre Delhi y Jaipur. Cuando ya salimos de la ciudad esa primera noche dormimos en Delhi pero después ya salimos y lo primero que hacemos es esta paradita en Sapura. Es una joya que realmente pocos turistas conocen. Es un palacio que combina la grandeza de una época pasada con el encanto de un hogar familiar. Fue construido por los descendientes de una dinastía noble y sus paredes están adornados con frescos que parecen susurrar secretos de siglos pasados. Desde las terrazas que las estamos viendo aquí un poquito se puede observar muy bien los campos de mostaza y los pequeños pueblos que salpican toda la región. Un contraste muy interesante es un palacio que te conecta con la esencia de la India y como dicen los lugareños la verdadera riqueza no está en las paredes del palacio sino en las historias que se comparten bajo su techo. O sea que realmente muy interesante el palacio de Sapura. Como os digo vamos camino de Jaipur y como os decía uno de los ítems que está incluido es la ceremonia Arti. La ceremonia Arti en Jaipur que es conocida como la ciudad rosa es la capital del estado de Rajasthan fue fundada en 1727 por el Marajá Shagwaya y Sin Segundo y destaca por su arquitectura mercados y mucho patrimonio cultural. En Jaipur tenemos el Hawam Hall el Forte Amber toda la ciudad pala ciega con todo ese esplendor del pasado de la India. Aquí tenemos lógicamente muchos turistas y en Jaipur vamos a asistir a una ceremonia Arti en el Templo Virla y ¿qué es una ceremonia Arti? Bueno una ceremonia Arti que vamos a tener dos en este itinerario vamos a realmente a bucear en la cultura india es un ritual hindú de adonación donde se ofrecen luces esa especie de lámparas de luces encendidas que se se dan en deidad acompañadas por cantos devocionales ¿qué simboliza? Bueno pues la purificación el agradecimiento una conexión espiritual entre los fieles y lo divino nosotros la vamos a realizar digamos un poquito de forma turística pero la hacen en los templos la hacen en sus propias casas e incluso en el Ganges que daremos luego otra explicación cuando lleguemos a Paranasi entonces esta ceremonia Arti está incluida en Jaipur muy interesante realmente para como curiosidad y como ritual interesante si visitamos el Ganges como os decía en Jaipur tenemos el fuerte Amber colosal inmenso realmente ubicado a las afueras de la ciudad a 11 kilómetros de Jaipur una joya arquitectónica de la región de Rajasthan construido en 1592 aquí vamos a tener combinación de estilos hindúes goles y muchísima opulencia y detalles hay una sala que es el el palacio de los espejos que es muy famoso porque se dice que con una sola vela se puede iluminar completamente toda la estancia gracias a los miles de espejos que realmente solo por ver esa sala merece la pena la visita tiene muchos pasacizos que conectan diferentes áreas frutas de escape y muchos templos tenemos el templo de Sila Devi por ejemplo dedicado a la diosa Kali que fue traída de Bengala es una victoria militar y hoy en día el Fuerte de Hambre es un punto turístico interesante y solo han adaptado muy bien al turismo con espectáculos de luz y de sonido para narrar toda la historia y también tenemos la opción de subir al fuerte o bien en Jaip o en Elefante es una experiencia típica y realmente interesante o subir o bien caminando o bien en Elefante o bien en los en Jaipur sí efectivamente efectivamente en Jaipur también tenemos el Palacio de la Ciudad y lo estamos viendo aquí el Palacio el Palacio de la Ciudad construido por el mismo Sawaya Singh II es aquí también vamos a ver estilo mongol con Raipur y alberga dentro del Palacio de los Vientos que es el que tú te refieres Sonia uno es el Fuerte Amber y el Palacio de los Vientos los dos están en Jaipur pero son diferentes monómetros el Palacio de los Vientos que lo estamos viendo es alberga el Chandra Mahal que es la residencia real y sobre todo la puerta del Pavo Real muy famosa es esta visión que ves que es como la cuela de un Pavo Real es muy interesante y el que vemos ahí al lado el a ver perdón me estoy liando yo es que esto es que me está preguntando por el Palacio de los Vientos que es el que estaba diciendo el Palacio de la Ciudad aquí está es el que alberga la residencia real y luego tenemos el Yantar Mantar que es un observatorio astronómico del siglo XVIII que es realmente patrimonio de la humanidad y cuenta con instrumentos gigantes de piedra el reloj de sol más grande del mundo que se usan para medir el tiempo y observar cuerpos celestes todo esto lo vemos en Jaipur el Fuerte Amber podemos subir en el Elefante el Palacio de la Ciudad el Yantar Matar y como decía ahora el Palacio de los Vientos que me preguntaba la amiga Sonia aquí lo tenemos Palacio de los Vientos llamado en Indio el Hawa Mahal el monumento más icónico de Jaipur junto al Fuerte construido en 1799 por el Marajá Sawai Prataxim este diseño único en forma de colmena 953 ventanas llamadas en Indio Yarotas que estaban diseñadas para que las mujeres reales de la familia real observaran la vida cotidiana y pudieran ver todo lo que pasaba en la calle sin ser vistas es como realmente es una siempre cuando hay fotos de Jaipur muchas veces son aquí ese edificio de arenisca rosa y roja que en realidad aunque parezca que vamos a encontrar un palacio completo desde el exterior en realidad es solo una fachada es una fachada es curioso de 5 pisos no hay habitaciones en el interior y y esto mantiene muy bien la ventilación y es muy fresco para los calurosos veranos porque realmente llena una pared diseñada para que las mujeres vieran lo que pasaba en el exterior sin ser vistas no servía para alojamiento o sea que es realmente un lugar simbólico religioso sigue cautivando a los visitantes y como os decía muchísimas fotos de Jaipur son hechas aquí curioso que no sirviera para dormir solo para mirar tenemos el Álvaro Hall ahí lo estamos viendo construido en 1887 bajo la colonización inglesa que hoy en día alberga el museo de Jaipur es ese estilo indio sarraceno tenemos artefactos tenemos pinturas esculturas objetos decorativos de diferentes épocas y también tienen una iluminación nocturna muy bonita que lo convierte también en un atractivo visual de la ciudad el alberjo realmente también muy interesante y luego claro también si vamos a la India tenemos que visitar los bazares y en este caso en Jaipur vamos a dejar tiempo libre para visitar el bazar Bapu es un paraíso para los compradores como son nuestros pasajeros un lugar lleno de color de vida de estiles joyería artesanía local hay que mostrar ese recuerdo ese regalito para la familia y también es interesante y divertido que los vendedores pues se les conoce como la habilidad para negociar con mucho humor eso sí con mucho respeto y con mucho humor así que cuidado porque puedes terminar comprando más de lo que tenías pensado disfrutar de las bromas de las risas y por supuesto regateo imprescindible cuando vamos a estos destinos ellos estaban esperando que negociemos que regateemos que intentemos bajar el precio de las cosas que esto va también en la cultura hindú realmente muy divertido y muy entretenido visitar el bazar Bapu bueno esto todo en Jaipur porque después lo que vamos a hacer también es a Maneri porque ya en el día si pernoctamos en Jaipur estas dos noches y vamos a visitar también a Maneri aunque no dormimos pero sí vamos a ver por ejemplo el pozo Chan Baori uno de los pozos escalonados más profundos y antiguos de la India construido alrededor del siglo IX por el rey Chanda de la dinastía Nequimbu son 3.500 estrechos escalones que descienden a una altura equivalente a 13 pisos aquí la imagen no podemos apreciarlo pero realmente es un espacio brutal de descenso hacia una piscina de agua y cristalina fue construido en la época para almacenar agua porque lógicamente hablamos de una zona desértica el clima árido del Rajasthan también servía como reunión para las comunidades locales y refugio para los viajeros y claro visualmente es impresionante porque es muy simétrico es un sitio muy muy práctico también y muy espiritual se ha rodado aquí también película el de Dark Knight Rises por ejemplo o sea que es un atractivo un atractivo mundial y también el pozo aquí lo vemos que ya os digo es decir que a una altura de 13 pisos muy profundo y visitaremos también Fadipur-Sikri un lugar ya situado estamos yendo hacia Agra salimos de Yaipur y vamos hacia hacia Agra normalmente se llama el Triángulo de Oro de Liagra-Yaipur son las tres ciudades imprescindibles que tenemos que visitar en esta zona de la India y cerca de Agra llegando a Agra visitamos Fadipur-Sikri capital imperial del emperador mongol Akbar en el siglo XVI construida en esta típica arenisca roja que es la que vamos a apreciar en esta zona es un ejemplo de arquitectura mongol tenemos el Burlanda que es la puerta más alta del mundo la mezquita llama Masjid de mucha importancia espiritual y el pabellón de Iwani-Kash que tiene una columna central muy muy curiosa un dato interesante es que Agbar el emperador mongol abandonó la ciudad apenas él la mandó construir y 14 años después solo 14 años se fue porque no había agua no había agua y realmente se convirtió en una ciudad fantasma ya por el siglo XVI hoy en día se ha recuperado para el turismo es patrimonio mundial y para amantes de la historia de la arquitectura es realmente muy interesante pero originalmente porque no había agua a los 14 años se fueron de la ciudad lo dejaron prácticamente abandonando o sea que tiene un grado de conservación interesante y y lógicamente una vez que llegamos a Agra dejamos la región de Ardangestán para llegar al estado de Uttar Pradesh y claro Agra es la ciudad muy conocida porque está el Taj Mahal una de las siete maravillas del mundo situada a Agra a orillas del río Yamuna mercados bulliciosos artesanía local y mucho mármol mucha herencia cultural culinaria y aquí pues se destaca culinariamente un dulce local que se llama el peta si vamos allí a Agra tenemos que probarlo el peta y es un destino inolvidable solo ya por haber el Taj Mahal el símbolo eterno de amor y como os decía una de las siete maravillas del mundo construido entre 1631 y 1648 por el emperador mongol Shah Jahan él la hizo el Taj Mahal para su esposa Mumad Mahal que falleció durante el parto de su décimo cuarto hijo ya estaba bien entonces el emperador lo construyó para el Taj Mahal para su esposa es un mausoleo de mármol blanco estilos arquitectónicos una mezcla de islámico persa e indio y sobre todo las incrustaciones de piedras son piedras preciosas es una auténtica maravilla una auténtica joya vamos a poder ver las paredes caligrafías del Corán y el reflejo perfecto que ofrece ahí en esa diapositiva que vemos en esa imagen del canal de agua que tiene frente a todos los jardines simétricos y simboliza el paraíso islámico curioso que el Taj Mahal cambia de tonalidad según la hora por ejemplo al amanecer esta lo vemos de color rosa al mediodía lo vemos de color blanco y al atardecer si lo visitamos al atardecer lo veremos dorado entonces claro atraen millones de visitantes a lo largo del año y cada momento que lo visitemos va a ser diferente o sea que realmente es una de las maravillas del mundo imprescindible verlo visitarlo alguna vez en la vida si nosotros que nos dedicamos al turismo nos gusta tanto viajar sin duda hay que visitar el Taj Mahal y también tenemos el fuerte el fuerte agra conocido como fuerte rojo tipo de construcción de arenisca roja situada también en Agra por lo tanto a las orillas del río Yamuna en este caso también construido por Akbar en el siglo XVI y era la residencia imperial del imperio mongol que en aquella época gobernaba en la India tenemos varios palacios en el interior del fuero el Jahangir Mahal y el Kash Mahal tenemos como no una mezquita la mezquita Moti Mashir y el Diwani Kas una curiosidad que pasa aquí en Agra y es que el creador el arquitecto del Taj Mahal Shah Jahan fue encarcelado aquí por su propio hijo fue encarcelado aquí en el fuerte de Agra por su propio hijo Auratzeb y se dice que pasaba los días claro lo que hace aquí en frente del Taj Mahal y se dice que pasaba los días mirando desde una de las torres del fuerte el propio Taj Mahal en fin meriendas que tenemos cientos de miles de leyendas en la India bueno dejaríamos Agra y como os decía haríamos este trayecto de unas tres horas de tren de Agra hasta Jansi aquí en este itinerario vamos a viajar en autobús vamos a viajar en alefante vamos a viajar en tren vamos a viajar en avión una experiencia realmente enriquecedora hacer este viaje y vamos a ir de Agra a Jansi en el tren para visitar el fuerte de Okra y lo estamos viendo de Orca ubicado en Madia Pradesh es un complejo del siglo XVI construido por el Marajá Rudra Pratapsin que fue el fundador de esta localidad de Orca aquí hablamos de el río Betua esta orilla es del río Betua y tenemos una arquitectura que combina el Raiput con el Mongol también encontramos varios varias estructuras dentro del propio fuerte aquí cuando hablamos de fuerte hablamos de un complejo global que alberga varios edificios aquí por ejemplo Jahangir Mahal para recibir al emperador mongol Jahangir tenemos el Raik Mahal con muchas pinturas el Raik Braben Mahal dedicado a una célebre poetisa y bailarina entonces como veis siempre que hablamos de fuerte no es que sea un lugar bélico es un complejo para ciego de la época mongol es interesante que está con este color tan característico de la arena estaba pensado para ser camuflado dentro del paisaje para prácticamente ser invisible para los enemigos por eso lo construyeron directamente en este en este color bueno después de Orca vamos a visitar en lo de la madre Teresa tenemos otro de los itinerarios de la India que lo visitamos en la RAM en este caso no en este programa no pero tenemos otros programas Luis que si los quieres buscar en la página web nuestra los tenemos ya colgados y hay algunos que se visita en la RAM de la madre Teresa o sea que en este que estamos hablando hoy no pero sí que en otros sí que se visita vamos a ir también a Carujaro y está Carujaro que es el conjunto de templos más grande del país el patrimonio de la humanidad por la UNESCO construido entre los siglos 9 y 12 por los gobernantes de la dinastía Sandela muy conocidos por estas intrincadas esculturas con representaciones de la vida cotidiana de la espiritualidad y del erotismo son 85 templos originarios de los que hoy en día se conservan 25 o sea que realmente muchos 25 de los 85 se conservan hoy en día aún hoy es realmente inmensa el conjunto de templos de Carujaro tiene incluso unas zonas de esculturas eróticas que están en las paredes exteriores que bueno es como una metáfora entre la transición entre lo terrenal y lo divino es realmente hoy en día un testimonio de arte de cultura y de espiritualidad de la antigua íntima visitaremos Carujaro camino de Paranasi camino de Paranasi donde como os decía al comienzo vamos a incluir un paseo de Rixau que es un Rixau ahí lo estamos viendo primero es una experiencia única que va a despertar todos los sentidos porque vamos a ir en estos vehículos que son como unas bicicletas con el carrito y realmente adentrarse en las calles estrechas con mucho colorido bullicio templos antiguos mercados aromas todo una 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 despertamos los sentidos ¿no? el olor al incienso a especia movimiento de personas vacas que son sagradas en la India todos sabéis motos y bueno es realmente una experiencia interesante estos triciclos pueden ser o bien motorizados o o o a pedales o manuales que nos va a adentrar en las caóticas pero encantadoras calles de Paranasi tráfico desordenado no esperéis que nadie respete los semáforos bocinas risas en fin que realmente es una 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 experiencia única y después del estrés del entre comillas del Rixau tenemos otra ceremonia aquí en Paranasi también muy bonita es un ritual espiritual se hace al atardecer en los Gats del río Ganges normalmente lo hacemos en el Gat de Dasha Wamed ahí vamos a hacer un evento misticismo devoción cánticos campanas tambores fuego flores incienso vamos a estar con los sacerdotes están vestidos con los trajes tradicionales unas especies de coreografías con encendiendo las lámparas realmente un espectáculo hipnótico simboliza pues un poquito la gratitud la purificación y es un momento especial no solo para los turistas sino también para la gente la gente local que suele soltar esas lámparas por el Ganges con un ambiente maravilloso seguro que habéis visto muchas imágenes de estas lamparitas navegando por el Ganges pues también lo incluimos en el itinerario o sea que estáis viendo que realmente muy bonito realmente muy bonito aquí tenemos también los rituales de purificación que estas prácticas esenciales para los hindúes en el río sagrado para limpiar el cuerpo la mente y el alma hay como tres principales rituales que se hacen en el Ganges en Baranasi el baño sagrado los devotos se sumergen en el Ganges al amanecer para purificar los pecados y liberar el ciclo de la reencarnación que llaman Moxa tenemos el de ofrecimiento se realizan las lindas de flores lámparas flotantes como gesto de gratitud y devoción a la diosa Ganga que es la diosa Ganga es como la encarnación divina del propio río del Ganges y tenemos rituales funerarios la cremación cremación en los Gats diseñadas para liberar el alma de los difuntos y cuyas cenizas se arrojan al río esto siempre hay polémica de que bueno que no es muy higiénico no es muy ecológico en fin hay diferentes teorías lo que sí es cierto es que el Ganges para los indios es un río sagrado busca una limpieza del interior conexión divina y el camino hacia la iluminación muy importante para los hindúes el río Ganges para Nasi vamos a visitar también Sarnat esto ya lo visitamos un poquito a las afueras de la ciudad 10 kilómetros es un lugar como estáis viendo ahí los monjes budista donde se dice que Buda dio su primer sermón tras alcanzar la iluminación o sea que realmente muy interesante hay un museo arqueológico con reliquias budistas es un destino sereno espiritual para aprender para reflexionar también muy espiritual o sea que estáis viendo que este itinerario combina mucho la espiritualidad con las ciudades vibrantes con los monumentos con los palacios es un itinerario muy variado porque ya una vez que finalizamos en Pananasi ¿qué hacemos? volvemos hacia ya hemos integrado en la comunidad budista y lo que hacemos es ya llegar a Delhi ahora sí es cuando hacemos las visitas de Delhi capital de la India metrópolis fascinante que combina el encanto del viejo Delhi con los bazares con los monumentos históricos como el fuerte rojo o el Yamamashid con la enegancia de la nueva Delhi que fue diseñada durante la colonización británica se destaca sobre todo la puerta de la India y el rastro de la Padre Pajat Delhi cultura gastronomía mucha muy diversa y realmente es una experiencia interesantísima aquí estamos viendo por ejemplo la mezquita Yamamashid está en el viejo Delhi que es la mezquita más grande de la India el emperador Shayaan en 1656 arquitectura mongol cúpulas como estáis viendo ahí cúpulas son de mármol los minaretes y el patio que puede llegar a atender hasta 25.000 25.000 25.000 fieles o sea que realmente realmente muy grande muy grande o sea que es un lugar sagrado muy importante y aquí también aprovechamos en Delhi para otro paseo en Rick Shaw pues si nos hemos quedado con ganas las estrechas calles del viejo Delhi también mercados aromas vamos a hacer el trayecto desde la vieja hacia la nueva Delhi y ahí es un caos obviamente vamos a descubrir rincos auténticos y todo el bullicio cultural si hay cremaciones pero hay mucha polémica con que se contamina o sea que es una es un tema delicado es un tema delicado que habría que tratar en nuestra webinar para poder resolverlo resolverlo a fondo porque se dice claro como los creman con los ataúdes de madera que son 233 kilos tiene un impacto ecológico en el propio río o sea que por eso hay polémica con eso en Delhi también tenemos el fuerte rojo aquí lo estamos viendo vamos a ver el exterior construido por el emperador mongol Shah Jahan en 1648 en esta típica como hayamos visto piedra arenisca roja fue residencia imperial y lo interesante como hablábamos antes de la ciudad abandonada aquí lo que hicieron es un sistema de refrigeración natural que es le llamaban río del paraíso que era una mantenía fresco el fuerte durante todos los meses del verano caluroso que es una construcción también interesante muy avanzada para la época tenemos el Rajgat Memorial aquí lo estamos viendo es un monumento a Mahatma Gandhi es un río tranquilo junto al río Yamuna un memorial de mármol negro donde se ahí está el lugar donde se cremó a Gandhi en 1948 y con árboles donde están grabadas sus últimas palabras Hei Ra un sitio lógico de reflexión y de respeto a Mahatma Gandhi veremos también la puerta de la India como os decía antes lugar importante en Delhi es un arco de 42 metros construido en 1931 conmemora los soldados indios caídos en la primera guerra mundial y en las guerras afganas ahí tenemos la llama eterna es un símbolo patriótico que honra a los héroes nacionales tenemos el templo Sikh ahí lo estamos viendo también con esa cúpula muy característico el estanque y realmente es un lugar el templo tiene una filosofía como de abierto a todos de hecho dan comida gratuita y es un símbolo de igualdad un centro espiritual y cultural que refleja los valores del servicio y de la devoción de la fe Sikh que realiza ahí prácticamente en la ciudad de Delhi o sea realmente muy completa la visita veremos el kutubinar de 73 metros construido en el siglo XII patrimonio de la humanidad muy intrincadas inscripciones indoislámicas y es un símbolo sobre todo de la época del sultanato de Delhi y veremos también la casa presidencial aquí está es un edificio está en la zona de la nueva Delhi diseñado por Edwin Lutians arquitectura colonial y elementos indios son más de 300 habitaciones también tenemos los jardines de Mughal y simboliza el poder y la democracia de la India contemporánea como os decía toda la parte de la India finalizaría aquí en Delhi serían nueve días para hacer todo este itinerario que os vuelvo a compartir aquí para que lo vayáis viendo y veáis los hoteles veáis todo lo que lo que lo que tenéis incluido en el itinerario os lo vuelvo a dejar aquí os lo comparto nueve días la parte de India y después tenemos la posibilidad de hacer la extensión a Kathmandú vamos a colocar este vuelo desde Delhi para llegar a Kathmandú tres noches de alojamiento y desayuno traslados de llegada y de salida y todas las visitas según el itinerario que os acabo de dejar ahí ¿qué es lo que hacemos? vamos a dejar India y vamos a ir a Nepal el corazón del Himalaya un país bello con mucha riqueza natural es donde tenemos el monte Everest la montaña más alta del mundo y donde está la ciudad de Lumbini que es el lugar donde nació Buda el país budista 100% con vida espiritualidad aventura y paisaje es realmente muy interesante también para verlo y Kathmandú es la capital de Nepal muy conocida por los templos antiguos mercados realmente Nepal es un crisol de culturas porque tiene está a caballo entre las influencias hindúes con las budistas y todo se refleja en la arquitectura en las tradiciones en la vida y también es un lugar que ofrece mucha vida silvestre vida natural y podemos hacer trekking es un destino también muy interesante para hacer deportes en contacto con la naturaleza y toda la magia esta de las montañas o sea que realmente es un lugar es una excesión muy recomendable de hacer para conocer todo 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 lo de Nepal si ya está prácticamente todo construido y se puede visitar perfectamente aunque ahora hace poco también estalló un volcán que teníamos pasajeros la semana pasada que estaban también no ha habido ningún problema pero ahí también es una zona sísmica y lógicamente puede puede pasar tenemos muchas zonas sísmica mis amigos de Lima seguro que que también en cualquier bueno siempre desastres naturales pueden llegar a a pasar si aquí los lugares que os decía pues el el Dark Memorial la Puerta de la India el Templo Sikh todo esto se visita el Templo Sikh el Kutuminar la Casa Presidencial esto en Delhi ya una vez en Katmandú en Nepal tenemos aquí la Kumari la diosa viviente es interesante realmente es una persona de carne y hueso es una selecciona entre comillas es una joven preadolescente que la veneran como si fuera la encarnación de la diosa hindú Kaleju la selecciona según criterios muy estrictos y reside en el palacio de Kumari en Katmandú donde bendice a los devotos cuando finaliza su reinado con la primera menstruación son niñas realmente cuando ya tienen la primera menstruación regresan a su vida normal y son un símbolo de tradición y espiritualidad de Nepal las Kumaris las diosas vivientes visitaremos la Plaza Durban como no en Katmandú es un complejo también histórico con palacios templos patios con toda la herencia cultural de Nepal tenemos joyas arquitectónicas como el Templo Taleju y la Residencia Kumari como os decía como os decía en el chat hubo un terremoto en 2015 pero aún así hoy sigue siendo un lugar vibrante y muy espiritual y desde Katmandú visitaremos también el Patán o el Aritpur está a 5 kilómetros de la ciudad y es un complejo también con palacios con templos aquí destacan sobre todo el de Krishna Mandir y la estatua de Yolgendra Maya y es como una ciudad de las artes Patán es un centro de artesanía de cultura y es una experiencia realmente muy interesante o sea que yo creo que es muy recomendable hacer esta extensión a Nepal para completar los 12 días que hace este itinerario de India sagrada con la extensión a Nepal como os decía tenemos mucha programación en la India aquí los estáis viendo los títulos pero ya en la en la en la en la en la web surland.com en la pestaña Poyetos 25-26 ahí ya tenéis todos el India a tu alcance con la extensión a Karmanduka acabamos de ver el India espiritual la riqueza de India Rajas Tan Especial la India con Ambristar y tenemos los combinados en este caso India con Teinlandia y Camboya o sea que realmente la visa tenéis que consultarla según el país claro ahí lo están poniendo los mexicanos el surio pero depende del país se hacen normalmente online o sea que tenemos muchísima programación en la India que realmente podéis ofrecer o sea que no solo relacionéis surla como siempre hablamos con Europa tenemos muchísimos destinos y nuestros servicios en la India son de una calidad fantástica o sea que no dejéis de ofrecerlos así que ya os digo ya tenéis la programación ahí ya en la web podéis ya solicitar reservas podéis hacer las ventas no solo de todos los itinerarios ya sabéis que tenéis dos campañas vigentes el outlet Europa para temporada baja ventas hasta el día 30 o sea que venga nos quedan 10 días y tenemos la campaña de venta anticipada de itinerarios 25-26 con los precios 2024 o sea que o sea que o sea que es que es interesante para visitar la India sobre todo de noviembre a marzo noviembre a marzo es la mejor época para ahorrar toda la época de lluvias ya sabéis redes sociales Facebook Instagram LinkedIn tenemos también X Twitter y nuestro canal de YouTube donde esta formación queda grabada y subida así que ya sabéis vamos para India con quien con Shurland ¿por qué? porque es 100% tranquilidad y subida y subida